Ya se ve mi amor Acá apareció Cruzando el río por la ribera viene cantando Y en esta canción sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque hace tiempo y me está esperando En el agua atrás Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Pensando yo la cargaba Cargando yo la pielaba Hasta la arena dorada En el agua atrás Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Pensando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Hasta la arena dorada Ya se ve mi amor Acá apareció Cruzando el río por la ribera viene cantando Y en esta canción sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque hace tiempo y me está esperando En el agua atrás Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Pensando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Hasta la arena dorada En el agua atrás Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Pensando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada ¡Suscríbete! 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 Yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada. En el amor clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la pensaba, pensando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada. ¡Suscríbete al canal!